Fuimos mucho más que nada Fuimos de la mentira Fuimos de lo peor Fuimos dos soldados a la madrugada Por esa ambición Y ahora estoy en libertad Y ahora qué quiero pensar En no volver a ser ese mismo de antes Y qué tristeza y en la ciudad amor En el centro de la estatua Me sentí parado Me sentí parado Fuimos mucho más que todos Reyes de la noche Deja tempestad Si te bendí, si te robé, te traicioné Fue por uno más Y ahora estoy en libertad Y ahora qué puedo pensar En no volver a ser ese mismo de antes Qué tristeza y en la ciudad amor Sábado soleado Sábado soleado Sábado soleado Y en el centro de la estatua Del dolor Me sentí parado Me sentí parado Fue por uno más que todos Fuimos perros de la noche Fue por uno más que todos Fue por uno más que todos Y en el centro de la ciudad Del dolor Del dolor Me sentí parado Me sentí parado Me sentí parado Y querer lo que querer Sin tener que lastimar Recordando que tu amor Se robó mi dignidad Se robó mi dignidad Olvidémonos los dos No volvamos a empezar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?